¿Qué es el estudio de la Universidad Nacional del Litoral? Realizando un estudio sobre una taxonomía o tipología, mejor dicho, de alumnos universitarios cursando en la Universidad Nacional del Litoral. El objetivo es identificar cuáles son las trayectorias de los alumnos dentro de la universidad y dentro de cada facultad, precisamente porque para las distintas disciplinas seguramente hay distintos tipos de conductas que vamos a encontrar. Esas conductas son las que nos van a determinar qué tipo de alumnos tenemos. A ver, para que sea más claro, siempre pensamos en el alumno universitario tipo, o sea, lo más frecuente es que nosotros pensemos que un alumno universitario es un chico de 18, 19, 20 años que decide ingresar a una carrera dentro de la Universidad Nacional del Litoral para formarse como profesional. Pero la realidad nos va mostrando que hay la Universidad Nacional del Litoral y las universidades en general, también cumplen otras funciones, otros servicios a la sociedad. Entre otras cosas, no solamente forman profesionales, sino que brindan educación y cultura al resto de la población. Y hay muchas personas que deciden ingresar a una carrera para tomar conocimiento, para más conocimiento, y no tienen como objetivo ser un profesional o terminar una carrera, sino simplemente tener más cultura o más conocimiento, como dije. Por ejemplo, ese sería un caso. La encuesta es presencial. Nuestros encuestadores, que son alumnos universitarios, van a visitar a sus congéneres en las aulas de las universidades, de las facultades, y les van a proponer realizar la encuesta. Así que les pedimos a los profesores que colaboren con el trabajo, porque va a redundar en más información para beneficio de todos. Porque, a ver, el fin último de este trabajo es luego aplicarlo a la duración de las carreras. Para más información, ingresá en la web www.unl.edu.ar barra noticias.